Hola, soy Luis Lai, soy de Agua Fría. Estoy en el taller Cantando Nuestra Frontera. Voy a demostrar en la mejoranera los torrentes que he aprendido. Me voy con el torrente de Mesano. Ahora les tocaré un torrente de gallinos zárate. Ahora nos vamos con el torrente de Valdivieso. Ahora les tocaré un torrente de Zapatero. Y para culminar nos vamos en el torrente de Gallinos. Hola, soy Luis Lai y soy de la comunidad de Agua Fría. Estoy en el proyecto Cantando Nuestra Frontera. Y hoy voy a enseñarles los torrentes que he aprendido en el Socavón. Y comenzamos con el Mesano. Ahora les voy a enseñar un torrente de Pasitrote. Ahora les voy a enseñar un torrente de Valdivieso. Voy a hacer una muestra en el torrente de Socavón Llanero. Con una décima de mi propia inspiración. La cantada de Agua Fría. Hoy es sonarro del verso. De Nuestra Frontera. Hoy la que tenga mucha fuerza, meresh beza y la poesía. Demostrando mi alegría y amor por las tradiciones Con las versificaciones que alegran la cantadera Junto a mi mejor manera disfruto mis vacaciones Junto a la mejor manera disfruto mis vacaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un compañero leal Cuando el trovador cantaba El público disfrutaba su riqueza universal El público disfrutaba su riqueza universal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!